Música 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 patio de la casa, el aire acondicionado central. Vos tenés agua de la ciudad, ¿cierto? Agua de la ciudad. Sí, sí, pegamos agua. Viene agua de la ciudad. Tiene cable, tiene beso. Ah, sí, para ensanchar la casa. Terapia principal. Sí. Terapia principal con baño. Sí. Tiene piso de madera. ¿Todos los cuartos tienen piso de madera? Todos los cuartos tienen piso de madera. Y este es el baño principal, de la pieza principal. Y tiene su closet. Walking closet. Prende la luz. Walking closet y grande. Prende la luz, tiene la luz. Walking closet. Y grande. Bueno. Vamos para el segundo cuarto, ¿cierto? Este es el baño, el segundo baño. Este es el segundo baño. O el baño auxiliar. Esta es la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Sí. Con closet. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acril. 110 mil dólares. A la casa. Majestad. No va a estar la casa. La membranita Bueno, vamos entrando a la casa Son tres cuartos, dos baños Esta es la parte de afuera Aquí tenemos sala comedor-alcova Sala comedor-cocina Esta es la cocina Con todos los electrodomésticos Aquí tenemos un comedor Esta casa está en Ponciana Cerca al aeropuerto Cerca a Quisime Cerca a Tampa Cerca a Orlando Cerca al último hospital nuevo De Tampa Tiene piso de cerámica Aquí tenemos la parte de atrás La parte de atrás va hasta allá Hasta allá Pero va hasta allá Hasta la cerca Sí, sí Uy, esto tiene más Esta casa tiene más Hay medio acre Mira, si la cerca era, mira Sí, es que tiene medio Así, mira, aquí a la cerca Mira Tiene medio acre de tierra Aquí a la cerca Y eso está perdido Por eso, mira, tiene medio acre de tierra Entonces tiene medio acre de tierra Hasta que vino el de la bicicleta Y me... Tiene medio acre de tierra aquí Hay cada otra casa No, pues Medio acre de tierra Aquí se puede hacer una piscina Si la persona se puede hacer una piscina Tiene medio acre de tierra Eso dice Tiene medio acre de tierra Eso dice Ni 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 Gracias. Gracias. Gracias.